Es conveniente que echéis un vistazo a los ejemplos, hay unos cuantos ejemplos de funciones lambda y de java funcional en los códigos del repositorio y del capítulo. En particular para acabar os comento un poco el concepto lambda que también gira alrededor de esto y que resume un poquillo lo que hemos estado comentando. Un dato de primer orden que es el nombre teórico que se le da en informática a este concepto que manejamos tan habitualmente, que habitualmente son solo datos, entonces el entero o un string o un boolean, ¿no? Pues ¿qué podemos hacer con un dato de lo que se llama un dato de primer orden? Pues puede ser o una variable, o sea puede ser asignado a una variable, puede ser pasado a un método, puede ser devuelto por un método, fijaos que todos estos enteros estamos haciendo estas funciones con ellos, estamos devolviendo un entero de un método, podemos meterlo a un dato, lo que se llama un dato agregado, es decir una estructura de datos como puede ser un array y también puede existir como un literal, literal 5, que no se usa solo pero se usa dentro de otras sentencias para, pues como hemos visto aquí, ¿no? Para pasárselo a una asignación, para pasárselo a un método, para etcétera, meterlo a un array. Bueno, pues todo esto mismo que podíamos hacer con datos hasta ahora de los que llamábamos datos en Java hasta Java 7, en Java 8 también lo podemos hacer con un código y por eso un código pasa a ser un dato de primer orden, entonces podemos hacer que sea el valor de una variable, aquí vemos el mismo ejemplo pero con strings, aquí veis el ejemplo con código, puede ser el valor de una variable, esta variable R le asignamos un dato funcional, una función lambda, puede ser parámetro de un método, podemos pasarlo a un método como el invokeLater que por ejemplo recibe un runable, en general cualquier método que reciba una interfaz que solo tenga un método puede recibir un código, una función lambda, puede ser devuelto, igual que devolvemos objetos podemos devolver funciones lambda, entonces este devuelve código que veis aquí arriba, fijaos como hace el return, directamente devuelve una función lambda, también puede ser parte de un dato agregado como hemos visto en el vídeo anterior, que metemos dentro de un dato agregado pues códigos, bien códigos con nombre, con el dos puntos, dos puntos, o bien códigos directos con estas funciones lambda que estamos comentando y también puede ser un literal, de hecho esto es un literal, esta construcción nueva de Java 8 de paréntesis, flecha y código es el literal que define lo que a partir de ahora va a ser un dato de primer orden a partir de Java 8 que es un código, una función lambda.